Tras la muerte del activista de izquierda, luchador social, ambientalista, promotor cultural y filántropo, Francisco Toledo, su familia anunció que en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca habrá una ofrenda dedicada a él, por lo que decenas de personas se reunieron afuera de este instituto, fundado por el artista plástico, para despedirlo, y en su honor han encendido veladoras e instalado una ofrenda. Laura Angélica Rojas rindió protesta como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados luego de que fuera rechazada tres veces por la mayoría legislativa. Con 349 votos a favor, 42 en contra, 37 abstenciones, los diputados avalaron el acuerdo relativo a la integración de la Mesa Directiva para el segundo año de ejercicio. El huracán Dorian se debilitó a categoría 1 durante la madrugada, pero sigue siendo poderoso. En su lento avance por la costa este de Estados Unidos, tras haber arrasado las Islas Bahamas, donde dejó al menos 30 muertos y miles de personas sin hogar. El Estado de México concentra 44 de las sentencias más altas del país para castigar el feminicidio, incluyendo 25 por más de 40 años de prisión y 18 por más de 60, así como una vitalicia. Destacó el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo Maza, durante la entrega de equipo y estímulos al personal operativo de la Fiscalía General de Justicia. Con el fin de que paguen el IVA a las plataformas digitales extranjeras que operan en México, el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, presentó una iniciativa en la que se proponen diversas modificaciones a la Ley del IVA y al Código Fiscal de la Federación, para que toda prestación de servicios a través de una plataforma digital cause IVA en territorio nacional, tales como Uber, Cabify, DB, Sin Delantal, Airbnb, Netflix y Spotify. Noticieros Teleurban